¡Suscríbete al canal! 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 Bien mis amigos, nada más les pedimos por favor a... ...de cañada de Caracheo, Chirimos, más arrolladora que nunca, arrolladora, banda del limón. ...el jilistro dedica a la monta con ustedes, dispuestos ahorita. Un saludo a las chicas de Corazón Salvaje. ¡El presidente en la pelirrón, ¡ah! ¡Aquí viene el cascado ese! ¡El cascado ese de los malditos, los malditos! ¡Los malditos de Corazón Guarda Cuarto! ¡Buenas de Cuarto, su pinestre en este cobertio todo! ¡Del hombre, el cascado ese! ¡Los malditos de Corazón Guarda Cuarto! ¡Lleva las preguntas arriba! ¡Lleva el bolas de Guadalajara! ¡No lleva bien a este pago! ¡El aplauso! ¡Lleva el bolas de Guadalajara! ¡No lleva bien a este pago! ¡Gracias!